Hola a todos, yo soy Mar del Cerro y hoy vamos a hacer una meditación llamada Meditación Samabriti. Esta meditación ayuda a poner en sintonía tu respiración y de la respiración te ayuda a ponerte en sintonía tu cuerpo, tu estar y te ayuda a llegar al presente. Con la meditación, al enfocarte en tu respiración estás más presente, estás más en el aquí y el ahora, lo cual te va a ayudar a estar más tranquila, a ser más, a estar mejor, ¿sale? La meditación arranca, son cinco fases, vamos a arrancar inhalando y exhalando en seis tiempos, luego inhalamos, retenemos aire y exhalamos, seis, cuatro, seis, luego inhalamos en seis, retenemos en seis, exhalamos en seis y al final introducimos la retención sin aire, primero en cuatro y luego en seis tiempos, ¿sale? Bueno, pues vamos a arrancar, no te preocupes por la cuenta ni por los números, yo voy a llevar la cuenta, así que tú simplemente cierra tus ojos y empecemos. Inhalamos, para comenzar, da tres respiraciones profundas por la nariz, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 ex 3 4 5 6 exhala 2 3 4 5 6 inhala 2 3 4 5 6 exhala 2 3 4 5 6 inhala 2 3 4 5 6 exhala 2 3 4 5 6 inhala 2 3 4 5 6 exhala 2 3 4 5 6 inhala 2 3 4 5 6 Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 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 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4. Inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, inhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala, 2, 3, 4, 5, 6. Retén sin aire, 2, 3, 4, 5, 6. Por último, toma 3 respiraciones profundas por la nariz. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Integra este sentimiento de profunda sintonía en tu aquí y en tu ahora. Poco a poco abre tus ojos. Respira profundamente. Namaste. Listo. Pues si llegaste hasta aquí, ya meditaste durante 10 minutos el día de hoy. Felicidades. Y les tengo tres anuncios. El primero, esta es la segunda sesión de Medita Podcast, el cual pueden encontrar en iTunes y en SoundCloud. Se llama Pranayama Samabriti. Entonces, si quieren volverla a hacer, si quieren hacerla todos los días para sentirse mejor, métanse al podcast, descarguen el audio y listo. Lo tienen ya, es completamente gratis. La segunda noticia es que Verdenaya, Verdenaya.com, una tienda de productos saludables, nos regaló un código de descuento. Si llenas tu carrito y pones en el código de descuento Medita Podcast, vas a obtener un 10% de descuento en compra mínima de 400 pesos. Entonces, métanse a Verdenaya, chequen que les gusta, avísenme que ven y usen Medita Podcast como código de descuento para un 10%. Por último, si quieren saber más acerca de mí, si quieren más meditaciones, si quieren descargar su diario de gratitud completamente gratis, visiten Mardelcerro.com. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo meditando conmigo y espero que puedan meditar durante todo el día y toda la semana. Nos vemos el siguiente miércoles a las 9 de la mañana. Gracias.